Antonio Sanín se tomó a pecho a eso de que el que no arriesga un huevo no saca un pollo y arriesgó todos los huevos que tenía. Lo peor es que como todos los colombianos que duramos un mes y medio acá, voy a volver a Colombia y ya voy a empezar a decir, oye, ¿cómo es que se dice este transporte de este...? En inglés le decimos bus. Así, así estoy yo. Este reconocido actor hace dos años viajó a Estados Unidos con la idea de quedarse, pero por la pandemia se devolvió. Hace dos meses, cuando vio que la situación mejoró, recogió todos sus chiritos y junto a su esposa finalmente se fue a vivir definitivamente a Nueva York. Todo indica que nos vamos para Nueva York. Estamos aquí tratando de ver para dónde podemos expandir nuestro talento, hasta dónde lo podemos llevar. Yo desde que empecé hace 22 años, todo este mundo de la comedia y de la actuación, siempre lo tenía en mira, como algún día tengo que ir, admiro mucho la comedia de acá, admiro mucho cómo lo hacen, que son todos los circuitos de comedia que hay y Nueva York es el lugar para hacer eso. Y obviamente también parte de mi sueño en la vida era hacer comedia en inglés, entonces también me preparé mucho para eso y ya lo estoy empezando a hacer. Antonio y su esposa se fueron solo con su perro Paco. Los hijos de ambos ya son mayores de edad y tienen una vida hecha, así que eso hizo más cómoda la decisión. Sin embargo, la situación no ha sido fácil. Ha tenido momentos en los que se pregunta, ¿qué hice? Hay noches de desvelo, tanto de mi mujer como yo, porque sí es el dólar subiendo y uno sudando, le tenemos mucha fe, eso también ha puesto una presión en la relación, obviamente las crisis económicas, pero ahí le estamos entrando, le estamos dando, le estamos metiendo todo el hombro y yo tengo 52 años, de pronto ya es muy tarde, pero hay que darle, hay que darle la oportunidad. Y créame, Heidi, que me siento muy renovado, con una energía y con una cosa, una dinámica muy chévere, porque esto es empezar de cero su trabajo. Usted sabe que yo estoy haciendo este paseo en partes por eso, ¿o no? A Antonio no le afana que en su nuevo hogar le toque hacer otros oficios para su manutención, y mucho menos que en este país sea casi un completo desconocido. En el mercado anglo, sí, nadie, en absoluto, y yo sé que va a ser un camino difícil, pero hay que hacerlo, porque si no, ¿qué? Estamos viendo y buscando trabajos, pues afortunadamente tenemos algo muy chévere, que es la tarjeta de trabajo, la tarjeta de la green card. Entonces, eso, tenemos unos ahorros y nos pusimos unas metas. Y si en ese momento, en esa, digamos, en esa meta no lo logramos, pues toca empezar a eso, toca empezar a pasar hojas de vida, a ver qué se puede hacer, meseriar, lo que haya que hacer, pero esto es, esto es meterme en el hombro, como dices tú, esto hay que sacrificar cosas también. Eso era básicamente todo lo que tenía que decir, no es mucho más. Antonio seguirá viniendo a Colombia cada vez que le salga trabajito y el bolsillo le aguante, pero siempre tendrá presente la meta que se trazó y cree firmemente en que no desfallecerá en el intento de lograr su sueño americano. ¡Ven, sí, bueno! ¡Ven, sí, bueno! ¡Ay, divino, Eli! ¡Ven, sí, bueno! Muy borraco y muy valiente salir de Estados Unidos con todos sus macundales, pero ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice en español? Es bus, es bus, no, es by. ¡Ay, cómo es que se dice! Yo te lo puedo recordar, se dan cuenta que no soy solo yo, le pasa hasta Antonio Sanín, o sea, lleva yo no sé cuántos días únicamente por allá, o no sé cuánto tiempo, bueno, meses por allá, y ya, he forgets how to say things. ¡Está burlando de ti, Mari Méndez! ¡San normal! ¡Lleva 25 años de haber regresado! ¡Oye, qué anormal! ¡Páramelo! ¡Páramelo muy cierto! Señora, dilo, dilo, dilo. Gordo, mira lo que él le ha dicho ahí, inclusive hasta encontrones con su esposa Marcela Baraja, que es una mujer, entre otras cosas, una gran emprendedora también del mundo fit, con un negocio muy bien establecido para dos personas, adultas, con negocios, ya con vidas laborales también establecidas, es aún más difícil, porque es que uno cuando se va a los 18 años, o a los 20 años, uno se va a ver qué sale. Ahorita es, a uno le toca ser, para lo que uno es talentoso, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Mari, te agradezco que estés hablando en español, muy amable para todos nuestros televidentes, ya creo que te olvidan las palabras con tres días. ¡Gracias! ¡Gracias!